Cuando me muera, no quiero que me llores Que me lleves flores, minutos de guardar En el cielo, busca entre tus amigos Alguien que esté contigo y te quiera consolar Te pido, te cuides el dinero, te conté tu trabajo Hoy te voy a dejar Ten cuidado, no se ha quedado desgraciado Me pasé de abusar, hoy te lo quiera atrasar Que no vaya a ser Un champa a la fortuna Que venga a ti Abajarte la luna Porque mi amor No sabe si lo sé Que el interés Dicen que tiene pie Cuando me muera, no quiero que me llores Que me lleves flores, minutos de guardar En el hierro, busca entre tus amigos Alguien que esté contigo y te quiera consolar Solo te pido, te cuides el dinero De con tanto trabajo, hoy te voy a dejar Y ten cuidado, no se ha quedado Y ten cuidado, no se ha quedado desgraciado Se pase de abusar, hoy te lo quiera atrasar Y ten cuidado, no se ha quedado desgraciado Y ten cuidado, no se ha quedado desgraciado No se ha quedado desgraciado Dicen que tiene pie Oye, ¿con quién pasa a bailar? Con chispazo Trópica Trópica De Veracruz Otra vez Un, su, su Arturito Contreras El refuerzo de Veracruz Por aquí ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Oye! ¡Gracias! 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 No vaya a ser Que sea un casa oportunas Que venga a ti A bajar de la luna Porque mi amor Lo sabe si lo sé Que el interés Dicen que tiene pies Oye, con sabor Para todo mi hermosa Tabasco Cumbia Ahí estuvo el Mesafortunas Con mucho cariño De los amigos Que nos puso el Paso Tropical